Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Hoy vamos a hablar de quedarse y quedar. The main difference between quedarse and quedar. Are you ready? Let's see. We're gonna use quedarse when it's something related to space and time. Ejemplos, ¿ok? Este fin de semana me voy a quedar en casa. It means I will stay home. So, no voy a bailar, no voy a la playa, no voy a la fiesta. Me voy a quedar en casa, ¿ok? I will stay home. Otro ejemplo. Cuando yo viajo a mi país, ¿ok? Siempre me quedo en la casa de mi familia, ¿ok? So, I'll tell you what I say when I go home, ¿ok? So, moving on to quedar. It has actually different ways, quedar itself, ¿ok? You have different ways to be used this verb. One of them is if something suits you or not. What do you mean? Ok, I can tell you. María, ese peinado te queda muy mal. I hope not. But, o te queda muy bien. O ese vestido te queda bonito. Te queda feo. O esos pantalones son muy sueltos o esa falda te queda muy suelta, te queda muy ajustada, ¿ok? So, to tell you how something fits you, it suits you, it gets, you know, how you look on something when you wear something. Otro ejemplo you have to do when you arrange a meeting. Ejemplos. I can tell you. Hoy, después de la clase, quedé con mi amigo en el bar, ¿ok? O el fin de semana he quedado con mis amigas para ir a la playa, ¿ok? I tell you my plans, what I already arranged with someone, ¿ok? And another important one is what is left. Quedar at something left. Por ejemplo, me quedan unas horas antes de terminar mi trabajo. Me quedan unos meses antes de irme de vacaciones. O en mi refrigerador solo me queda soda y cerveza, ¿ok? Por ejemplo. So, these are the different ways to use quedar and, well, I already explained, quedarse. I know then probably it's a lot more questions, more queries from you. You can always reach me at the Spanish Speaking World or write it on the comments. And I hope to see you this Friday, ¿ok? On our live video on Port Iparra. With me will be until Friday at 7pm.